Hola familia de Mundo Pug, hoy hay nuevo video. Al tener un Pug, muchos propietarios se hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo sé si mi Pug es original? ¿Cómo sé si mi Pug es de raza? Pues en este video vamos a ver a detalles las características más importantes de esta hermosa raza. Acompáñanos. Bueno, para comenzar hay que ponerle atención muy bien al tamaño de nuestro Pug. Ya que por lo general los Pug son pequeños, entre comillas. Pues ya que un Pug de raza suele pesar de 5 a 10 kilogramos y mide alrededor de 30 a 36 centímetros. Hasta ahora todo bien, ¿no? Recuerda que estos datos son un aproximado. Si tu Pug pesa y mide un poquito más, no tienes por qué preocuparte. Hay algo que caracteriza mucho a los perros Pug. Así es, es su cola. ¿Adivinaste? Pues la cola de los Pug es un poco especial, ya que esta cola es rizada y retorcida sobre su muslo. Se coloca en el borde de la espalda en una posición curva. Ya que hayas verificado la cola de tu perro Pug, pues es hora de continuar con las demás características importantes. Hay que saber que la forma de la cabeza de un perro Pug debe ser grande, firme y redonda. Busque a su Pug y mírelo bien y debe notar profundas arrugas entre sus ojos y alrededor de su cara. Con estas características mencionadas, creo que ya debes estar un poco más tranquilo de si tienes o no un Pug original. Antes de continuar, debo decirte que tengas o no un Pug original, de todos modos, vienes siendo una mascota, un animal, una criatura. Y hay que cuidarlos, hay que darle mucho amor, el amor que se merece. Así que te pido de corazón que aunque tengas o no un Pug original, lo quieras, le des mucho cariño y mucho amor. Bueno, sigamos para confirmar al 100% que tienes un Pug original. Si aún sigues dudando de que tienes o no un Pug original, pues vamos a continuar revisando los ojos de tu Pug. Esta hermosa raza tiene ojos redondos, suelen ser oscuros, grandes y notables. Además, deben ser muy brillantes. Para terminar el video, vamos a hablar de la última característica que son las orejas. Existen dos tipos de orejas, así es. Tal vez conozcas a otro dueño de Pug, que su Pug tiene otro tipo de oreja. Y eso te hizo dudar un poquito si tu Pug es original o no. Pero bueno, es bueno que sepas que hay dos tipos de orejas. El primer tipo se llama las orejas en rosa, que son pequeñas y dobladas, con bordes que tocan el lado de su cabeza. Y las orejas de botón son un poquito más largas y están dobladas hacia adelante. Ok familia, espero les haya gustado mucho este video. Lo hice con mucho cariño y con mucho amor. Espero que esta información les haya servido de mucho. Y muchas gracias por ser parte de la comunidad Mundo Pug. Nos vemos en un nuevo video. ¡Gracias!